hola familia bonita cuánto tiempo sin hacer un vídeo por aquí madre mía de mi alma sabes qué pasa que tengo una conexión en mi casa que es un desastre y cada vez que te quiero sobre un vídeo como sea más de un minuto y medio imposible me traigo a otro sitio papá y bueno me meto en la dinámica del día que ya sabemos que una se va enrollando y al final pues tienes millones de cosas que hacer y no hago los vídeos que tanto me gustan hacer para mi canal de youtube me castigela más pero bueno aquí estoy que esto es lo importante y con muchísimas ganas de compartir algo con vosotras y con vosotros qué bueno que es algo que creo que me apetece ya no sé explicar sabes que yo siempre hablo de alimentación cetogénica perdón pero que hace bastantes años ya que hablo de alimentación cetobiótica entonces cuál es la diferencia entre la alimentación cetogénica y la alimentación cetobiótica es lo que quiero desarrollar y por qué yo hago la alimentación cetobiótica y por qué me gusta tanto vale bueno alimentación cetogénica y cetobiótica la base es la misma es entrar en cetosis haciendo que nuestro cuerpo utilice las grasas como su fuente principal de combustible descartando la glucosa porque le damos muy poca cantidad de ella consiguiendo con este proceso pues para mí un mayor bienestar en mi vida porque ya sabéis que habéis visto vídeos anteriores donde los gases el estreñimiento el dolor de la menstruación los herpes las cándidas la cistitis la vaginitis la piel apagada la inflamación los dolores de piernas que tenía por la mala circulación bueno pues todas estas cosas han ido desapareciendo conforme yo he ido haciendo alimentación cetogénica o cetobiótica vale o sea que al final utilizar la grasa combustible como combustible para mí ha tenido muchos beneficios llevo cuatro años haciéndolo al principio estaba con lo que la gente está loca como no comer hidratos porque tú cuentas que comes pero como carne como pescado como verduras pues como aceititos legumes frutos secos como semillas como queso como está todo bien pero si dices que no es que yo no como pasta ni patatas ni arroz ni pan entonces es como 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 estás loca no entonces al principio ha sido para mí un trabajo de concienciar en mi entorno y sobre todo de ir demostrando que mi energía y vitalidad y todas estas cosas que yo tenía antes ya no están y al final la gente ha dicho coño pues igual va a ser que esto está funcionando esa es la base del aceto y esa es la base de la de la cetobiótica además de hacer un consumo de proteínas bastante moderados y una cantidad pequeña de datos de carbono que vienen de las verduras y que vienen de los frutos rojos básicamente y de la pequeña parte de hidratos de carbono que tienen el resto de los alimentos porque hay quesos que tienen un poco de hidratos de carbono o sea hay hay muchos alimentos que el yogur tiene además de ser proteína y ser grasa tienen una pequeña parte de hidratos de carbono en fin qué es la cetobiótica y por qué la cetobiótica por eso ya que yo me he formado en alimentación energética y emocional en macrobiótica y ahí le damos mucha importancia a darle un descanso al cuerpo con los ayunos le damos mucha importancia a tomar alimentos probióticos y prebióticos que son los encurtidos para fortalecer toda la microbiota intestinal le damos mucha importancia a la procedencia de los alimentos no vale cualquier queso no vale cualquier carne no vale no no vale muy importante que nos lleve químicos que sea natural que sea de proximidad le damos muy mucha importancia al escuchar a nuestro cuerpo a diferenciar el hambre real del hambre emocional a un buen descanso a una buena compra hacer una buena compra enamorarte de las cosas que compras a dar un espacio a tus alimentos en tu cocina que tu cocina esté ordenada que esté organizada a planificarte con anterioridad a tus menús le damos importancia a la cosmética que utilizamos también porque en la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y por el cual se se también se entran muchísimos químicos bueno a respirar a estar en contacto con la naturaleza a lo que yo llamo mis hábitos saludables bueno pues esto viene de mi macrobiótica de mi alma que tanto la quiero pero la macrobiótica cierto es que yo utilizaba mucho grano y que realmente no estaba mejorando si mejoré después de tres años he sido vegana probado muchísimo he ido experimentando lo que he ido estudiando esto para mí ha sido importante y lo que he ido aprendiendo y después de un tiempo me di cuenta que no estaba funcionando entonces cuando di el santo la grasa ahí mejoró muchísimo toda esta inflamación que tenía en mi cuerpo no entonces dije oye pues porque tengo que prescindir de la alimentación macrobiótica de todo esto que me gusta y la cetogénica que es una maravilla porque no la fusionó entonces ahí dio lugar al aceto biótica a la relación cetogénica como una base de macrobiótica donde también tengo muy en cuenta el equilibrio yin yang de los alimentos y cómo está mi cuerpo cómo está mi chico cómo está mi energía vital hay alimentos que van a hacer que yo me llanice y otros que me inicie esto es importante saberlo así también tengo un ph sanguíneo y por más equilibrado voy escuchando a mi cuerpo también en función de la estación del año no hay nada cerrado está todo abierto en la cetobiótica está todo abierto la cetobiótica es una base de alimentación alta en grasa que se adapta a tu necesidad si eres intolerante para lactosa pues no tomaremos queso dentro de la cetobiótica si a ti preferiblemente te gusta más la proteína vegetal pues no tenemos que tomar proteína animal no cuando la cetogénica cuando yo la aprendí era carne da igual que esté hormonada queso da igual la grasa que sea mantequilla si es maravillera no importa lo importante es no tomar azúcar y tomar mucha grasa pero no nos importa la fuente de la que proviene vale entonces está la diferencia entre alimentación cetogénica alimentación cetobiótica y yo a una alimentación cetobiótica la adoro o sea llevo ya años con esto y creo que ha sido una de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida y te la recomiendo que la pruebes que la experimentes que no te lo cuenten que seas tú que no tengas miedo que llevas toda tu vida inflamando tu organismo toda tu vida dándole de todo de cualquier cosa y ahora porque pruebes dos o tres semanas que bueno yo hago cursos de reeducación de hábitos saludables tenéis la información en mi web te acompaño a que dejes el salto a que cambies la manera de alimentarte de nutrirte a que aprendas con mi experiencia lo que hago es compartir mi experiencia y lo que a mí me ha servido por si a ti te sirve pero bueno que más allá de que mis cursos que te pueden servir lo que no que te apetezca o que no que te informes que leas que te hagas dueña dueño de tu salud porque te lo mereces porque la vida con un buen combustible se transita muchísimo mejor bueno nos vemos próximamente voy a estar en el festival como como en barcelona hablando de la cetobiótica de todo esto ampliándolo y me encantará veros el sábado 26 a las 10 y media de mañana estaré allí dando una super charla y ya está que tengáis un día muy bonito muchas gracias